Soy yo Soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mi me gusta amarte, sentirte atrasarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte, mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte y adorarte toda la vida Sentirte, besarte, mimarte Llenarte de flores, de flores, mi amor No voy a sentirte, besarte, amor Llenarte de flores como en los tiempos de antes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, 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 toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda mi Argentina No voy a cambiar mi forma de amar No voy a cambiar mi forma de amar No voy a cambiar mi forma de amar